La joyería textil contemporánea que les vamos a presentar a continuación está inspirada en técnicas artesanales y en la naturaleza de los materiales. Cada pieza cuenta una historia que nos conecta con la identidad costarricense, apropiándonos de ella y convirtiéndose en un reflejo de la riqueza de nuestro país. Son diseños sostenibles con esencia costarricense. Nos acompaña la diseñadora Rebeca Zamora para mostrarnos. Rebeca, ¿cómo está? Buen día. Primera vez en buen día, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias por la oportunidad. Muy contenta. Pues nosotros también muy contentos de que usted pueda dar a conocer arte, porque es maravilloso el trabajo que usted está haciendo. Muchas gracias, sí, encantada. Bueno, vamos a comenzar con el nombre de su marca, Gato Negro. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Gato Negro? Bueno, porque es una manera de romper esquemas. A diferencia de lo que se cree mucha gente que es un gato de mala suerte, yo digo que es de buena suerte por todo el tiempo que tiene de estar en el mercado, bueno, porque Gato Negro nació en el 2008, y así como cada quien encuentra su suerte, encuentra su estilo en cada una de nuestras piezas. ¿Y cuál es su propósito, Rebeca? Mi propósito básicamente es embellecer el mundo a través de cada una de las piezas hechas con esencia costarricense y con mucha conciencia ambiental. Bueno, usted va a ser la primera modelo, ¿verdad? Sí, yo la tengo. Porque no sé si no tan, ¿se acuerdan que yo andaba a otros aretos? Pero bueno, me los cambié por estos que ya los va a tener chinito para que los vean. Cuéntenos un poquito sobre los materiales. Bueno, yo trabajo más que todo con restos de producción de otras empresas de diseño nacional. Lo que se llama es aplicar el supra reciclaje, que es tomar un material de menor valor para convertirlo en un producto de mayor valor. Trabajo más que todo con retazos de cuero, fibras naturales, fibras orgánicas y aplicando técnicas artesanales. ¿Cuáles son esas técnicas? Aplico lo que viene siendo tenido con tintes naturales, de manera artesanal. Tintes naturales. Ajá, también aplico un proceso creativo y de diseño en el que realizo mis propios patrones para crear cada una, digamos, de las piezas, por decirlo así, como avalorios, pero entonces son construidos uno a uno. Ninguna pieza se parece a la otra. ¿Siempre hay alguna diferencia? Ajá, sí. Hay algunas que tal vez puedo hacerlas, repetirlas, hacerlas igual, pero generalmente casi todas son piezas únicas por la misma naturaleza del material. Al ser de retazos, no siempre tengo todo lo mismo disponible al mismo tiempo. Entonces, pasa eso. Qué belleza. Me encanta porque los colores, los diseños, ¿verdad? Son muy diferentes a lo tradicional, a lo que siempre vemos. Sí, yo soy muy fan y me gusta mucho lo que es como exaltar mucho las texturas, los colores. Creo que uno tiene que atraerse mucho al color y, bueno, y la riqueza del mismo material, ¿verdad? Explotarla tal cual como es. Bueno, voy a modelar ahora esta pulsera para que la vean. Si quieren, me la soco hasta aquí. Ajá. Vean qué, y fácil de colocar también. Qué bonito se ve. Este, Rebeca, me encantan los detalles porque son muy bien cuidados también. Cada cosita que le colocas, todo está pero súper bien detalladito. Se ve que está hecho con amor. Sí, muchas gracias. La verdad que sí, yo soy muy fan también de los detalles, de crear cada una de las piezas, ¿verdad? Que se tenga como una calidad estandarizada, ¿verdad? Al ser manual, pero que de igual forma el detalle y la calidad siempre esté presente. Bueno, ahora sí, le toca a usted modelar. ¿Ha modelado alguna vez? No. Venga, enséñeme. No, enséñeme, dice. Porque vean además qué linda que anda. Rebeca, muy sencilla, con un pantalón de mezclilla y una blusa blanca. Lo lindo que luce el collar. Sí. Cuéntenos de ese collar. Bueno, ese collar se llama party. Se llama party como inspirado un poco en el anglicismo de lo que es fiesta. Digamos party en inglés. Ajá. Este porque siento que él es como una fiesta. Entonces, por ejemplo, estas piezas de acá son como unas esferas en cuero. Si ven, es hecha como de cuatro piezas. Ajá. Y estos son unas piecitas que yo siento que son como un banderín. Entonces, por eso siento que es como una pieza. Sí, sí, sí. Como la de los chinamitos, ¿verdad? Ajá, ajá. Y el retazo de tela, que por ejemplo, estos son retazos de tela de un algodón orgánico. Ajá. De otras chicas que hacen ropa para mujeres. Entonces, sí les puedo decir que esta es una pieza 100% y es sostenible, hecha con restos de producción. Y ese es su propósito también, ¿verdad? Sí. Bueno, y vean los aretes que ella, cómo combina también este collar con esos pequeñitos aretes que también... ¿Cada pieza tiene una historia? Sí, todo está inspirado, bueno, pues en nuestra identidad costarricense. Me inspiro mucho en la naturaleza y también en el mismo material, ¿verdad? Siento como que el material habla y él puede a uno como guiarlo hasta donde más se puede llevar. Entonces, por ejemplo, como este tipo de pulseras, estas son... Esa se llama la pulsera guaria, la guaria morada y obviamente está inspirada como en las formas que tienen las orquídeas. Ay, está hermosísima. ¿Cómo hace esos detalles? ¿Cómo se trabaja el cuero para darle esa forma? Es un proceso, ¿verdad? Más que todo como de exploración y un proceso creativo para justamente poder llegar a moldearlo, ¿verdad? Entonces, entre todos los tipos de cuero, se llega como a ese proceso como de juego, ¿verdad? Eso sería un regalazo para extranjeros, ¿verdad? También que visiten Costa Rica y que vean estos... Y se puedan llevar como un souvenir, pero un souvenir diferente. Diferente. Porque es sostenible también. Exacto, y también son piezas manuales y que, bueno, refieren como a nuestra flora, ¿verdad? Pero exacto, no es como decirle pongo la guaria morada, así tal cual, ¿verdad? ¿Qué la inspira a seguir adelante, Rebeca? Pues realmente, a ver, como, bueno, yo estoy demasiado feliz por poder trabajar de lo que amo, de lo que más me gusta hacer, y por ello ya son 16 años y yo creo que cada día, obviamente la belleza de Costa Rica y el proceso creativo, lo que es crear, para mí son motores, la verdad. Si alguien quiere una pieza o, por ejemplo, no sé, para alguien especial que diga, yo lo quiero así, ¿usted lo puede personalizar? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo antes? La mayoría de mis piezas se personalizan, dependiendo, o sea, se escogen los colores y demás, dependiendo de los materiales que tenga disponibles, y el tiempo es más o menos como una semana, más o menos. Ah, sí, es rápido. Para la entrega, sí, 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 sí. Vean qué bonito es este que me acabo de poner también, aquí estamos las dos colaborando como modelos. Cuénteme de este collar. Claro, pero ese, por ejemplo, lo puedes ajustar, o sea, se puede usar o más largo o más corto, como la persona quiera, se hace como un lacito atrás. Este es tela, ¿verdad? Este es tela, este también es algodón orgánico, cuero, y los retazos de cuero, esa, y las esferas, y como el tipo banderita. Qué bonito que está, muy lindo, Rebeca. ¿Qué más, aparte de, bueno, tenemos aquí collares, pulseras, aretes, ¡ay, prensas! Tengo prensas, prensas para el cabello, y también broches, también hacemos pañuelos. Qué lindas que están estas prensas. Esas prensas, y lo bonito es que el tipo de prensa agarra como bastante cabello. Eso, bueno, eso a mí me gusta mucho, la verdad. Vean qué bonitas que están. Y esa es guaria, también inspirada en la guaria. En la guaria morada. Los tonos, ¿cómo hace con los tonos? También, por ejemplo, estos. Al ser retazos, ¿verdad?, de cuero, ya, digamos, son los pedacitos de cuero que ya no van a utilizar, ¿verdad?, las empresas, entonces ya él viene así, ¿verdad? Entonces, no es como que yo lo trabajo, o sea, como que lo piña o algo así, no, ya, ya ellos vienen así tal cual. Y, y nada, pues, pues, sí, a veces sí tengo más retazos de uno que del otro. ¿Cómo me quedó la prensita? A ver, es que no sé, porque no, no tenía espejo, pero no sé si me la puse bien. No, sí, así, ¿verdad?, qué bonita. Ah, qué linda. Ay, qué bonito que está, me encanta todo, de verdad, Rebeca, muchísimas gracias por venir a presentarnos. Bueno, y estos aretes, que yo no sé si se dieron cuenta que son diferentes, y vean lo bonito que se ven. Vean. Son colores diferentes, ¿verdad, Rebeca? Ajá, son diferentes, pero lo bonito es que entre ellos combinan, o sea, si, si se ponen a ver, o sea, tienen como una armonía entre ellos mismos, entonces, igual, o sea, es como eso, ¿verdad? Sí, diferente. O más al color, diferente, exacto, uno siempre como andarlo igual. ¿El anillo también? El anillo sí, también. Ay, vean qué bonito, esperen para enseñar el anillo, vean qué bonito que está, ahí lo van a ver, ya casito, también anillos. Bueno, usted pregunte, porque yo creo que Rebeca le hace de todo. Sí, con mucho gusto, sea por WhatsApp, o por redes sociales, o en la página web, me pueden contactar, y sí, yo hago en realidad la idea que tengan. Diseño hecho a mano, 100% costarricencia, así que agradecemos a la diseñadora Rebeca Zamora por acompañarnos esta mañana aquí en Buendía. Si usted desea contactar, ya lo puede hacer a través de sus redes sociales como GatonegroCR en Instagram, Facebook también. Sí, Facebook GatonegroCRC. CRC, o también al WhatsApp, 8871-1359, ahí está apareciendo en pantalla. Rebeca, ha sido un placer tenerla aquí en la casa de Buendía, y cuando tenga otra colección, pues vuelva por acá para poder ayudarle más. Bueno, encantada, encantada, muchas gracias. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.